El próximo 8 de abril, ciertas regiones en el norte de México experimentarán noche a mediodía. En el cielo aparecerán estrellas y algunos planetas, y los animales se van a dormir. Eso se debe a que ocurrirá un eclipse solar total, ya que la Luna tapará por completo el disco solar. El resto del país experimentará un eclipse solar parcial, ya que la Luna tapará el disco solar de manera parcial. Los eclipses son uno de los fenómenos más bonitos de la naturaleza. Sin embargo, hay que saber cómo observarlos de manera segura. No hay que usar ni telescopios, ni binoculares, ni las cámaras, ni siquiera la simple vista. Lo mejor es conseguirse unos lentes especiales o vidrio para soldar con un grado de sombra de 14 o más. Si quieres saber más sobre el próximo eclipse solar, los eventos que estamos organizando y cómo observarlo de manera segura, visita nuestra página web eclipse2024.geofisica.unam.mx